Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos a este flash informativo a través de nuestra nueva página, Noticias La Lupa Araucana. Nos pueden buscar en el Facebook, Noticias La Lupa Araucana, y darle seguir y me gusta para que le lleguen todas las noticias del Departamento de Arauca. Esta nueva página es debido a la hackeada que hicieron a la página anterior a La Lupa Araucana. Estamos en proceso de recuperación. Mientras tanto, seguiremos informando a través de esta nueva página. Hoy es 18 de marzo del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y entrando en materia, mucha atención que en las horas de la tarde se presentó un hostigamiento contra la estación de policía del municipio de Fortul y la rápida reacción de los uniformados lograron dar de baja a un subversivo. En las principales noticias del Departamento de Arauca, las autoridades capturaron a seis presuntos integrantes de las disidencias de la FARC que se transportaban desde Norte de Santander a territorio araucano. Estas capturas se realizaron en el sector del Cerro de la Virgen. Tropas del Ejército Nacional lograron la captura de seis presuntos integrantes de las disidencias de la FARC, los cuales se movilizaban hacia el Departamento de Arauca con el fin de cometer actos terroristas. Según información de Inteligencia Militar, estos individuos habían sido enviados por alias El Mono Ferney, cabecilla de finanzas de esta estructura criminal, para hurtar vehículos en Norte de Santander al fin de ser llevados al Departamento de Arauca y así tener movilidad para continuar con la guerra con la guerrilla del ELN. La inteligencia militar y con apoyo de la Red de Participación Cívica, tropas del Ejército Nacional en una rápida reacción en las últimas horas capturaron en fragancia a seis presuntos delincuentes, al parecer integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Estructura Décima Martín Villa de las disidencias de la FARC. Estos individuos tendrían la orden de movilizarse al Departamento de Arauca para continuar con la guerra que tiene allí contra el ELN, así como atentar en contra de la Fuerza Pública. Al conocer el movimiento de estos delincuentes, se desarrolló una operación militar en la vía La Soberanía. Allí fueron requeridos por el dispositivo permanente que se realiza cerca de las instalaciones de la base militar La Virgen, en el municipio de Toledo, Norte de Santander. Después de hacer el registro minucioso a los vehículos, fueron incautadas cinco pistolas, 108 unidades de munición, seis proveedores y siete celulares. También se recuperaron las tres camionetas de alta gama y una motocicleta en las que se movilizaban. Estos automotores habían sido reportados como robados. Los capturados son cuatro colombianos y dos venezolanos. Entre ellos se destaca la detención de alias El Beneco, de 20 años de edad y de nacionalidad venezolana, y alias Damián, de 39 años de edad, quien se encontraba bajo prisión domiciliaria otorgada por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Arauca por el delito de rebelión, y quien, a pesar de la medida restrictiva, seguía delinquiendo. Asimismo, estaría alias La Monja, colombiano, de 19 años de edad, que según inteligencia militar pertenecía a la red de finanzas ilegales de la estructura décima, con un historial delictivo de 10 años en la organización terrorista, y estaría encargado de asesinar, extorsionar y sembrar el terror en el norte de Santander. El material probatorio, junto con los capturados, fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para realizar el proceso de judicialización. Estos sujetos deben responder por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tendencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, hurto agravado y concierto para delinquir, según noticia criminal. Las camionetas hurtadas fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes para ser entregadas a sus verdaderos propietarios. Luego de un arduo trabajo de inteligencia, tropas de la VIII División del Ejército Nacional, en el corregimiento de Gibraltar, municipio de Toledo, departamento del norte de Santander, lograron la captura de seis sujetos pertenecientes a la estructura décima de las disidencias de la FARC. Estos bandidos portaban cinco pistolas, municiones y material de guerra en tres vehículos y una moto. A estos bandidos se les imputó el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, hurto agravado y concierto para delinquir. Con esta ofensiva y este golpe contundente contra las disidencias de la FARC, el Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea y nuestra Policía Nacional continúa con este esfuerzo inmenso y grande en el departamento de Arauca.